Hola amigos y amigos, soy María del Carmen Alman, como guayaquileña y concejala del Cantón. Por nuestras fiestas octubrinas, por el natalicio de nuestro querido JJ y por el Día del Pasillo Ecuatoriano, quiero invitarlos a presenciar con nosotros esta linda película basada en la vida real de nuestro querido cantor guayaquileño, Julio Jaramillo. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil proyectará gratuitamente en las salas de los cines de la ciudad. Como Cinemar, Supercine y Cinema Malecón, a partir del 1 al 15 de octubre. Ven y disfruta con nosotros de esta velada inolvidable.